para así despedirlo. La denuncia que le mostramos ayer de una mamá que ha esperado cuatro años por una cirugía para su hijo de ocho años, quien lleva cuatro meses postrado con intensos dolores, remesió a la estructura hospitalaria del exequilio González Cortés y también al propio ministerio. Por fin obtuvo una respuesta que solo llegó cuando este caso se hizo público. Y tener dolor, yo sé que puede que quede paraléjico, eso yo estoy consciente. O que se me vaya a morir, yo también estoy consciente. Pero ya no sufriría. Eso es lo único que pido yo. Nada más, solo que alivian el dolor incesante que su pequeño de tan solo ocho años padece, asegura, desde hace cuatro meses. Los quejidos del pequeño son incesantes. Bastan unos minutos al lado de esta familia para dimensionar lo que viven. Si usted lo viera, eso no hay nada para otro que transpira cuando le duelen. Él de repente me tira las cosas. ¿Por qué? Yo no me quiero morir, yo no quiero seguir viviendo. Yo no quería ser así, yo no quería nacer así. Me duele con la alma, la alma, como que uno quisiera sacarse el corazón y ya no más, no más. Este miércoles cuando visitamos a Rodrigo estaba más tranquilo, gracias a los fuertes medicamentos que toma. Jimena lleva casi ocho años de lucha con su pequeño, ya que nació con una extraña y degenerativa enfermedad, el síndrome de Morquio. Desde los diez meses que se atiende en el hospital Ezequiel González Cortés, donde asegura, hace cuatro años que espera por una operación. Pero en los últimos cuatro meses todo se agudizó cuando comenzaron los dolores que hoy dicen no dejan vivir ni a Rodrigo ni a su familia. Impotencia, rabia, rabia siento contra la gente porque salir con él, pedir ayuda. Después que le digan no, si la oreja la tengo así de hincha tanto llamar, tanto preguntar por mi hijo. ¿Y nada? Nada, nada. Yo creo que de repente ni siquiera se fijan en los niños así. Los dejan, como que los tiran pa' un lado, pa' un lado. En el Servicio de Salud Metropolitano Sur, de quien depende el Ezequiel González Cortés, aseguran que el pequeño ha tenido toda la atención que ha requerido y que por decisión médica nunca ha existido la posibilidad de una intervención. Una aclaración que llegó tras la denuncia de esta madre a través de nuestras pantallas. Los técnicos especialistas en columna, verdaderamente especialistas, definieron que la conducta debía ser con cautela. Es decir, no insistir en una cirugía porque no era seguro que resolvieran el problema. Pero una información que a todas luces esta madre no manejaba y que vivió esperando una cirugía. ¿Cuánto se pudo haber ido? Sí, sí, pues, sí. Que lo hubiesen operado antes. ¿No estaría así? No estaría con estos dolores, niño, no. Yo estoy esperando una operación, no le digo, hace cuatro años. Pero no es lo único mal entendido al parecer, porque el Servicio de Salud asegura que cuenta con el beneficio de la entrega gratis de medicamentos. Sin embargo, ella ha costeado todo durante este tiempo. Tras conocerse el caso, a través de Televisión Noticias, muchas personas llamaron y han querido ayudar a Jimena, pero ella solo quiere una cosa. Yo necesito un médico que realmente diga, sabe que yo quiero ver a tu hijo, quiero operar a tu hijo. Eso es lo que, salga bien, salga más. Yo estoy consciente que mi hijo es difícil. Justo este miércoles, sin poder omitir el impacto de este dramático caso que movilizó al propio Ministerio de Salud, se realizó un comité multidisciplinario en el Hospital Ezequiel González Cortés, donde se tomaron decisiones respecto de Rodrigo. Lamentable que solo las cámaras lograran reunir a los especialistas y no solo el dolor del niño, algo que el hospital rechaza. Lo que sí, ahora, el pequeño será intervenido. Esta intervención quirúrgica solo aparece con todos los riesgos que tiene, porque la medicina tiene que dar una respuesta al dolor. Y la evaluación que se ha hecho hoy es que, frente al dolor de un niño, qué es lo que la medicina tiene hoy para resolver a este pequeño, es someterlo a un riesgo altísimo. Dígame, ¿qué vida está así? Un rato puede estar jugando y después, vamos con los dolores, vamos con los dolores. No más. Yo no quiero más, no. No quiero más para mi hijo eso, no. El padecimiento de esta familia tendrá una salida, ya que el pequeño Rodrigo será operado. Solo falta el consentimiento de sus padres, quienes claramente solo quieren terminar con el sufrimiento de su hijo. Me han ofrecido plata, todo. Yo estoy muy agradecida en eso, muy, 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 muy consciente. Pero le quiero ayuda médica. Hace un año los acusaron de no ser aptos.